Tú que eres el jugador número 12, te mereces un regalo de campeonato. Llavero Aguigol, llavero conmemorativo en plata pura de media onza con bisel en chapa de oro de 14 quilates. Lleva grabada la mascota Aguigol y el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol, edición limitada exclusiva de CBC. Pídalo por teléfono y recibalo en la comodidad de su hogar. Llavero Aguigol, va con tu selección.